La actriz mexicana Leticia Perdigón considera que el acoso sexual se previene desde casa y en el seno familiar a través de la educación, la comunicación y los valores a niños y niñas, no con acusaciones, dice. Recordó que cuando ella inició en el ambiente artístico, le pasó un incidente, sin embargo, lo comunicó y eso le ayudó a que la protegieran. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Noticiel.